¡Suscríbete al canal! 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 manda, así que agenda del día primero paseo y cafelito y luego ya vamos viendo mmm por cierto, el otro día vino si me veis, mirad que sudadera más chula me ha regalado, es una talla SXS, que pensaba que no me iba a venir bien con el embarazo pero me va perfecta, me parece super guay para ahora, super calentita super gustosita, sudadera de Lululemon son super gorditas, es un gustazo tenerla, y eso, estoy estrenando mi sudadera y los leggings de Storku mirad que guay haciendo bici ejercicio, justo delante del mar hemos llegado hasta Santa Mónica y ahora toca dar la vuelta, hacia Beni ya estamos de vuelta en el coche hemos estado, ¿cuántos minutos? 68 minutos, ¿cuánto es? una hora y algo andando una hora y ocho minutos a la vuelta notaba el sol de frente mirad, nos hemos quitado la sudadera y todo un calorazo, pero bueno, muy bien y ahora vamos a por lo que os he dicho el café la segunda parada era el café y estas dos vienen reventadas, ahí compartiendo camita bueno, no, Gigi está afuera porque tendrá calor y tiene sed, por eso chupa y aquí está Mister Quique que ayer no conseguimos hablar o sea, llamó pero Pau estaba hablando con su familia y luego él tenía plan entonces no conseguimos hablar y ahora venimos hablando con él un ratito y listo nos estamos terminando el café en el coche qué chula esta cafetería hemos pasado muchas veces por ahí es capaz de ir la música hemos pasado muchas veces por ahí está bastante cerca de casa floristería venden cerámica venden como su merchandising muy guay y ahora hemos venido a donar ropa de aquí vamos a devolver algunas cosas de Amazon que habíamos pedido y ya está mirad ahí delante un cumpleaños de niños en un parque ahí se va Pau ¿ya estás? sí, ya estoy ya estamos en la tienda de los bebés otra vez no me lo he dicho antes pero hoy es un día emocionante porque Pau y yo nos hemos decidido ya con la silla del coche bueno, justo la silla del coche no la recogemos aquí aquí recogemos el carrito que ya venimos a comprarla en vídeos anteriores esta semana han delibereado ya o sea, han entregado nuestro carrito y no hemos venido porque la tienda cierra a las 5 y nosotros Pau termina de trabajar 5, 5 y media así que queríamos venir tranquilos y lo hemos dejado para el sábado y nada, nos vamos a bajar a cogerlo y a ver si me dejan usar el baño porque me voy haciendo un pis la ciudadera es chulísima, ¿la qué? es chula, ¿verdad? acabamos de llegar a casa estamos preparando una ensalada sobras de ayer básicamente con la salsa que le hice a Pau la pasta sobró la berenjena y Pau ha hecho soja texturizada súper buena esta vez la he hecho con comino, pimentón y caldo de verdura y os prometo que parece o sea, nunca lo he visto tan parecida a la carne y eso ya se parece un montón la soja texturizada está buenísimo así como blandito parecía pollo picado y nada, nos vamos a comer estamos hablando por teléfono con mis padres y creo que vamos a estar aquí por la tarde en realidad no sé muy bien el plan porque luego vienen a recoger a Kuki y no sabemos muy bien a qué hora vienen así que no sé muy bien el plan pero vamos, estaremos aquí tranquilitos y si acaso iremos a Target que ha sido lo único que nos ha quedado pendiente y ya está la silla del coche al final no hemos ido por ella porque eran las 2 y cuarto y hemos dicho tío, es buena hora para irnos a casa y comer que siempre eso los fines de semana acabamos comiendo súper tarde mis padres justo llamaron estábamos en el coche y hemos dicho venga, vamos directo y la silla del coche pues da igual un trasto menos en realidad en casa así que nada eso a comer no sabéis de verdad lo bueno que está la mezcla esa de calabaza perenjena tomate cherry y feta feta vegano pero podéis usar feta normal de verdad que está demasiado bueno lo tengo que grabar para algún vídeo y es perfecto para la pasta es que en la pasta se queda como si fuera salsa de cualquier cosa o sea, salsa ya salió a por dos paquetes que han llegado lo primero es un limpiador de la máquina de café que a veces hay que ponerle un liquidillo para que se limpie por dentro y lo pedimos por Amazon porque sale mucho más económico de comprar en la tienda de... me han engañado esto no es el liquidillo ¿eso qué es? es un dinosaurio ¿es un dinosaurio? ¿qué se lo he pedido yo? eso es un muñeco para el bebé va a ser un peligro para Gigi es diferente al de la otra máquina ah, trae dos he comprado este porque le di un vídeo como limpia esta máquina y salía con este así se limpia y la tenemos limpia para entre semana no es para ti, ¿vale? este no es para ti pero es que por otro lado también tengo a esta señorita mirándome las tengo a las dos observándome mientras Pau termina de hacer lo de la máquina del café acaba de escribir Inma que vienen a recoger a Kuki a las 5 y cuarto y me da que es como medio la hora de la merienda bueno, no sé un poco merienda cena ya americana me estoy recordando un montón a mi abuela porque es como que quiero tener café té, bizcocho y está la tarde de cumpleaños de Pau pero me da esa acción de que queda muy poca porque viene Inma, el marido y su hija así que creo que voy a hacer un bizcocho porque tengo una hora y media casi dos horas todavía voy a hacer un bizcocho entero además tengo un montón de plátanos que están maduros ahí va Pau cambiando el agua de la cafetera ayer me visteis hacer un bizcocho hoy otro mirad que láctimita allí te han echado de tu cama te han echado de tu camita cuando os digo que tengo plátanos que tengo que usar ya si no se usaban en esto se iban a usar en batidos en congelarlo así que plátano creo que lo voy a poner en la blender y tardo incluso menos ¿qué? ha pasado un rato no grabé porque me quedé sin batería bizcocho hecho sacado del horno huele a gloria bendita la casa estos están a punto de asomar esta de aquí ya funciona perfectamente o sea funciona funcionaba perfectamente lo que pasa es que por ejemplo lo de calentar leche no calentaba la leche bien y de vez en cuando hay que darle un buen limpión y nada estamos básicamente todos sentados en el sofá mirad esta señorita de aquí en la camita de Gigi sí que estoy hablando de ti sí Gigi está aquí conmigo modo pegatina voy a ver cómo se hace que va a ver cómo se hace la veladura esa si el starter no sé más a madre como van a empezar a hacer más a madre sí mi garbancito y yo estamos aquí sentados con Gigi haciendo tiempo bueno haciendo tiempo esperando básicamente y también descansando estamos cansadillas ahí se oye los helicópteros típicos de los ángeles si habéis estado en los ángeles salid de los dos hablos ya me he quedado de nuevo sola y sola literal o sea solamente está Gigi porque la camisita se acaba de ir acabo de recoger la mesa poner la vajilla y Pavo ha ido por fin a buscar una cama la vamos a comprar por el Facebook Marketplace o sea de segunda mano como tenemos el colcho mira cómo se me queda el pelo del moño tenemos el colchón pero no tenemos el frame de la cama entonces vamos a comprar eso se ha ido a buscarlo y yo me he quedado porque no me apetecía nada el coche a esta hora ya cada vez como que me duele mal la espalda me siento más pesada la barriga los riñones todo así que voy a aprovechar para ducharme y me voy a poner una de esas mascarillas de la tripa que os enseñé me voy a relajar voy a poner las piernas en alto tranquilita ya subió Pavo el carro del coche está aislada uff que frío colega después de la ducha calentita está hablando ahora con Pavo que ya tenía la cama y le he dicho es que ha sido la ducha más relajante que me he dado en todo el año ni baño ni nada así una ducha calentita un gustazo de estas que todo el pelo todo ha estado súper agustico súper relajada tenía música la playlist que no vamos a poner en el parto o sea la música relajante todo está es que está súper a gusto y luego la mascarilla también estaba helada eso sí pero ha sido un gustazo ponérmela mientras me he cepillado el pelo me la he dejado solo 10 minutos porque tenía quería poner el pijama y luego la he estrujado bien y me he puesto por el pecho por la espalda todos los restos y luego ya me he puesto mi pijama y ahora tengo opción de leer y opción de editar este vídeo porque pienso que así me voy adelantando no sé por dónde estoy subiendo ahora mismo vídeo pero sé que tengo en mi cabeza que lo último que he grabado ha sido donde os cuento lo del trabajo y bueno ya han pasado dos semanas me siento súper diferente a los vídeos anteriores igual es porque ha sido el cumpleaños de Pau porque toda la semana pero no sé es como que siento estaba en la ducha sintiendo una gratitud y como súper contenta no es contenta es como súper empado súper agradecida igual son las hormonas también no lo sé pero con Pau o sea con Pau en mi relación con Pau luego por tener a Pau en mi vida por Gigi que por cierto está durmiendo aquí como un angelito de ver a Gigi con Kuki que la adora Gigi desde que la mordieron le mordieron rehuye de todos los perros ¿no? entonces con Kuki tiene una relación súper bonita esta mañana lloraba cuando la he visto de la ilusión estaban las dos locas de contenta luego también de haber tenido a Isma en mi casa es como estamos acostumbrados a no tener nunca aquí gente y con Isma pues no sé como que me siento súper cómoda no sé como muy contenta de esta semana también hemos hablado más con los hermanos de Pau también yo qué sé no lo sé porque viene el bebé por el carrito por la habitación en general no sé hay días súper buenos y hay otros días que son súper malos y es así o sea las cabezas funcionan así y a no ser que sea algo que sea muy recurrente que haya que pedir ayuda me asombra el simple hecho de cómo me siento yo a la hora de grabar estas dos semanas anteriores con hoy ¿no? o con ayer no sé supongo que es lo que tiene grabar y documentar tu vida que encima lo ves también desde fuera porque yo lo veo cuando lo edito sé lo que me cuesta hablar a la cámara cuando estoy bien o cuando estoy mal articulo igual si no si me siento nerviosa si no si tengo aquí presión si no si repienso las cosas por si vais a pensar el caso creo que voy a dejar la charla aquí voy a creo que voy a editar este vídeo no nos vamos a engañar estoy aquí muy agústico me siento ahora aquí en mi cama con mis cojines y con Gigi y espero que venga Pau así voy a ir por el ordenador vamos a ver a mí ya está lo heprocess Niño pero termina mi vacío de comer con carne si no